Y ya empezaron las visualizaciones Pues hoy tenemos el sorteo de cosméticos artesanales a Molly Nos trae dos regalos Como nos están conectando Saludos Otro más Saludos Y nos trae dos envases de crema sólida En forma de gatito Pues vamos a entrar Una afluencia de gente Y vamos a sacar cinco papeles El sexto será el ganador En dado caso de que sea repetido Ya que aquí en Instagram entran más papeles de las personas Según cuántos invitados tengan Pues ganarán Se lo dejaremos a alguien más Si sale repetido Pues vamos a sacar los cinco primeros papeles Se quedarán fuera Y el sexto será el ganador De este envase de crema sólida En forma de gato cortesía de Amoli Punto app El primero que queda afuera Se vinieron dos Los dos quedan afuera Es Maite Maldonado Mil seiscientos cincuenta Queda afuera Ese es Y el segundo Es Jocelyn Gutiérritos Trece También queda afuera Ahí está Queda afuera Nos vamos con el tercer papelito Nos vamos con el tercer papelito Que también quedará afuera El tercero pertenece a Magdaleno Mariana Queda afuera Ahí está Magdaleno Mariana Queda afuera Nos vamos con el cuarto papelito Que también queda afuera El cuarto pertenece a Jessy Reyes Veintinueve Ahí está Jessy Reyes Queda afuera Nos vamos con el quinto papelito Y último que queda afuera Para irnos con el ganador Este queda afuera Y pertenece a Igual Jessica Jessica Sandoval Diecinueve Ahí está Queda afuera Y ahora sí nos vamos con el primer ganador Del envase de crema sólida En forma de gatitos Cortesía de Cosméticos Artesanales A Molly Y el primer ganador Pertenece a Rosy Castro Gat Ahí está Es el primer ganador Ponde en contacto con Cosméticos Artesanales A Molly Por favor Para que se pongan de acuerdo En el día Y la hora Nos vamos con el segundo Igual ya queremos cinco Quedará afuera Y el sexto será el ganador En dado caso de que sea La misma persona Que ganó ahorita Pues lo Será el siguiente papel Diferente para que sean Dos diferentes ganadores Este queda afuera Y pertenece a Roy Castro Punto Gat Que es el que acaba de ganar Queda afuera Nos vamos con el segundo Que también quedará afuera Y el segundo Pertenece a Rose Martínez 92 Queda afuera Nos vamos con el tercero Y el tercero Pertenece a Isa Guión SG Queda afuera Isa Guión SG Nos vamos con el cuarto Papel que también quedará afuera El cuarto Pertenece a Magdalena Mariana Queda afuera Nos vamos con el quinto Y último papel Ya para ir con el segundo Ganador De ese envase de crema Sólida En forma de gatitos Este queda afuera Es el último Pertenece a Félix Alemán Ahí está Félix Alemán Queda afuera Y ahora si nos vamos con el Ganador O ganadora Dado el caso De que se ha repetido Pues sacaremos El siguiente Y aquí está el segundo Ganador Y dice que es Magdalena Mariana Felicidades Ahí está el segundo Ganador Y pues eso sería Todo por el momento Muchísimas gracias Que estén aquí En el sorteo Lo quito Y la reposición Se quedará Bueno el video Se quedará En YouTube Para que lo puedan ver Los que no Ya los que están Los que fueron ganadores Pónganse en contacto Con amoli.app Así es como aparece En Instagram Pónganse ahí en contacto Para que Pues se pongan de acuerdo Cuando se les entregarán El regalo Muchísimas gracias a todos Cuídense mucho Ahí andamos Chau chau Chau